¿Han roto la cámara de ahí, hija? Sí. ¿Cuántos delincuentes han sido, ¿sabes? Ocho. Agazapados en la oscuridad, ocho delincuentes armados ingresaron a este almacén ubicado en el sector Barrasa, del distrito de Laredo, propiedad de una conocida cadena de tiendas de artículos para el hogar. Pero el camión se lo han recuperado, ¿no? No, no. Ah, solamente hace intento. Sí. Pero las cosas salen de acá, este almacén, según la policía. Sí. Encañonaron al vigilante, a quien golpearon y le quitaron su arma de reglamento. Después, jugaron a bordo de este camión, cargado con 16 cajas con sartenes, 50 colchas, decenas de llantas de repuesto y celulares. Dígame, dígame, ¿qué? ¿Pero han hecho hueco acá, no? Sí, han hecho forado todo, pero no se han robado, o sea, se ha recuperado todo. Ah, ha sido. Hay cosas ahí en el Guren, en la tienda de Guren, en la tienda de Reyes en el Guren. Los agraviados denunciaron el hecho en la comisaría de Laredo. La policía montó un operativo y, al verse rodeados, los delincuentes abandonaron la unidad en medio de unos cañaverales. La policía detalló que los maleantes treparon las paredes para ingresar al local. También destruyeron las cámaras de seguridad. En un ambiente, hicieron un forado para ingresar al garaje, en donde se encontraba su objetivo. La policía detalló que la policía detalló, en donde se encontraba su objetivo.